Platinum End En un mundo casi igual al nuestro conocemos al protagonista de esta historia, al joven Mirai. Pero a pesar de parecer alguien normal, Mirai tenía una mirada muerta. Él realmente estaba cansado de la vida, tanto que se dirigía a lo alto de un edificio para terminar con su vida. Y diciendo la frase Desearía haber sido feliz Se lanza desde lo alto del edificio y cuando piensa que ha muerto dice ¿Ya estoy en el otro mundo? ¿Existe en el cielo y el infierno? Milagrosamente, Mirai había sido rescatado por un ángel llamada Nase, que dice Como ángel de rango especial, vine a darte esperanza, para vivir. Nase le cuenta que los ángeles pueden ofrecerle tres regalos dependiendo del rango que sea cada uno. Uno, las alas con las que el humano podrá volar tan rápido que no podrá ser detectado. Segundo, la flecha roja, que hace que te enamores perdidamente de la persona que te la lanzó y la obedezcas en todos sus deseos. Y por último, la flecha blanca, que mata instantáneamente a cualquier víctima de esta. Y que Nase, al ser de rango especial, le puede dar los tres. Además de todo esto, Nase le cuenta algo que deja a Mirai atónito. Ellos mataron a tu familia, haciendo que pareciera un accidente. Así que Mirai encara a sus tíos usando por primera vez la flecha roja en su tía, diciendo Me da asco usar la flecha para manipularte, pero... Ella termina admitiendo todo y al final se clava un cuchillo en el cuello muriendo al instante, demostrando lo poderosa que es la flecha roja para manipular a los demás. Por último, Nase le explica que ella no es la única ángel que vino a la tierra, sino que hay trece en total, y que de esos trece humanos se escogerá a uno, el cual será el nuevo dios de este mundo. Además, les dice que... Tarde o temprano, te vas a encontrar con alguno de los otros doce candidatos. Y en ese momento, vemos a otro de los candidatos a Dios asesinando a uno más, que estaba abusando de sus flechas rojas. ¿Una flecha blanca? Mirai observa como este otro candidato que se hace llamar Metropolyman, manda el reto a los demás candidatos. Pero soy un emisario del cielo, que vino a derrotar a doce enemigos. Parece que Metropolyman busca ser el siguiente dios de este mundo, así que Mirai decide ocultarse por seguridad. Pero cuando él decide seguir con su vida normal en la escuela, sale su amiga Saki, su amiga de infancia, la cual le clava la flecha roja por la espalda. Y parece que el ángel de Saki, Rebel, lo delató. Demasiado tarde. Reaccionaste en cuanto me viste. Tenemos a otro candidato cerca. Mirai ya estaba enamorado de Saki desde niños, así que la flecha roja solamente incrementó ese sentimiento. Mientras tanto, se enteran de que Metropolyman decide reunir a todos los candidatos para arreglar todo pacíficamente. Pero resulta ser una trampa donde él buscaba reunir a los candidatos para asesinarlos. De esta manera, logra asesinar a tres candidatos de Dios y obtiene para él mismo sus alas y sus flechas. Y antes de que acabe todo este espectáculo, nace el ángel, se acerca y le dice. Ya no tengo la intención de convertir en Dios a mi candidato. Quiero hacerlo feliz. Al llegar a casa, se dan con la sorpresa de que otro candidato ya los tenía en la mira. Un hombre de mediana edad llamado Mukaido. Él los había descubierto usando la flecha roja en varios investigadores. Mukaido también está en contra de lo que hace Metropolyman y quiere unirse a ellos para detenerlo. Además, les confiesa que él está en una batalla contra el tiempo, ya que él... Verán, tengo cáncer. Es terminal. Hizo metástasis por todo el cuerpo. Pero que no se rinde por su enfermedad, porque... Tengo mujer e hija. Y hay otro en camino. Así que termina formando equipo con Mirai y Saki. Ahora, nos enteramos de los motivos del por qué Metropolyman quiere convertirse en Dios. Pediría algo imposible. Cómo revivir a un difunto. ¿Sería tu hermana? Tal parece que Metropolyman se había enamorado de su hermana y que por un accidente termina causándole la muerte. Metropolyman recluta a más candidatos y comienzan a pelear contra el grupo de Mirai. Mukaido termina muy mal herido, pero no sin antes poder ver parte del rostro de Metropolyman en una explosión. Lo vi. Vi su rostro. Y aquí viene una de las partes más emotivas del anime, así que quise incluirla aunque no sea tan relevante para la trama. La pequeña hija de Mukaido le dice que encontró los vestidos que le compró su padre, pero... Mukaido le dice a su pequeña que su padre es un tonto y que a él solo le gustaría verla crecer y casarse pronto. Eso es todo. A lo que ella le responde. ¿Qué remedio? Entonces intentaré crecer para poder caber en el vestido. Mukaido la abraza mientras que su esposa llora en silencio. Luego aparece otro candidato a Dios que se hace aliado de Metropolyman debido a que lo ve casi como un dios, ya que él nació feo y pobre, todo lo contrario a Metropolyman. Con la flecha roja, este personaje llamado Hajime aprovecha para hacerse cirugías estéticas, pero aún así no encuentra el verdadero amor y se siente vacío. En una de las batallas contra Metropolyman, el ángel de Saki sube de rango y ahora Saki también puede usar el poder de las alas, así que va a ayudar a su grupo. Hajime termina enamorándose de Saki por usar la flecha roja y se sacrifica para salvarla de un veneno letal. Sin embargo, al final le confiesa que es feliz de haber nacido. Ahora soy feliz. Él me cubrió a mí. Llega un momento en donde ya habiendo derrotado a los aliados de Metropolyman, Mirai y Saki logran sujetar a Metropolyman para que no escape y Mukaido le termina vaciando un cargamento de balas con las últimas fuerzas que le quedaban, matando así por fin a Metropolyman. Pero al morir Metropolyman nos damos cuenta de que estaba controlado por una flecha roja todo este tiempo, así que había alguien más detrás de este villano. Y en un flashback podemos ver que era un niño llamado Susumu el que le había clavado esta flecha roja. Sin embargo, a pesar de que tenía el control, Susumu le dio libertad a Metropolyman de seguir su plan para que él se divirtiera viéndolo. Ahora que ya no está Metropolyman, Susumu le cuenta a la prensa sobre toda la selección de candidatos a Dios, le muestra el poder de las alas, de las flechas y además menciona abiertamente que él apoya a Mirai para que se convierta él en el nuevo Dios. La verdad, yo quisiera que Red se convirtiera en Dios. También conocemos ahora a Nakaumi, un joven candidato a Dios que quiere acabar con su vida porque siente que le causa muchos problemas a los demás. Y finalmente descubrimos al último candidato, el profesor Yoneda, un genio en todos los ámbitos humanos. Y su ángel es el ángel de la destrucción. Este mismo ángel le dice al resto de candidatos. A mi compañero, le gustaría mucho poder escuchar sus filosofías de vida primero. De eso dependerá si contacta con ustedes o no. Los candidatos se reúnen y escuchan el plan del profesor Yoneda. Él ha deducido que Dios no existe. Es una creación humana, un Dios falso que origina la energía de todos los creyentes. Pero, al disminuir la gente que creía en Dios, disminuyó la energía llevándolo al borde de la desaparición. Así que, engañó a Los Ángeles para iniciar esta elección. ¿Hizo todo esto para no desaparecer? Exacto. Si se elige a un candidato, mucha gente volverá a creer que Dios existe. De esta manera, el profesor Yoneda dice que no le recemos a Dios, sino que pidamos a otro ser humano ayuda. Sin embargo, todos los candidatos deciden que debe existir un Dios para darle esperanza al mundo. Todos los candidatos, excepto Nakaumi, que decide irse con el profesor Yoneda. Y cuando parecía que todo se terminaba ahí, una bala de un francotirador termina matando al pequeño Susumu. El plan del profesor Yoneda nos dice que es matar a todos los candidatos a la vez, para que así ninguno termine convirtiéndose en Dios. Al final, el profesor Yoneda termina enfrentándose a Mirai, y a pesar de todos los cálculos que él había hecho previamente, iba a terminar perdiendo, muriendo por una candidata del grupo de Mirai. Sin embargo, quien lo salva es la misma ángel de Mirai, nace. Ahora, el profesor Yoneda se siente derrotado, ya que es la segunda vez que es salvado por un ángel. Recordemos que la primera fue su propio ángel, antes de quitarse la vida él mismo. Al sentirse perdido, acepta elegir a un candidato para Dios, y terminan eligiendo a Nakaumi, lo cual, en definitiva, es el peor error, y ya van a saber por qué, se los digo. Y es que, ¿cómo van a terminar eligiendo al niño que realmente no quiere vivir para que viva eternamente? Pero si no existe una ley que impida suicidarse, entonces cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Seis años han pasado, y vemos que todos los candidatos siguen con sus vidas. Nakaumi sigue consciente, observando el mundo humano, y él sufre por no poder hacer nada, mientras que la conciencia del dios anterior le dice, Nakaumi descubre que el dios anterior fue el creador de la humanidad, y que no es necesario hacer nada más, pero que, mientras que la humanidad siga creyendo en Dios, éste no morirá. Nakaumi quiere darle estos datos al profesor Yoneda después de pensarlo bien. Entiende ahora que la única forma de hacerlo es quitándose la vida él mismo. De esta manera, el profesor será capaz de deducirlo todo. Nakaumi acaba con su existencia, pero al hacerlo, sin saberlo tan bien, acaba con la vida de los ángeles y de toda la tierra. Al final, el profesor Yoneda entiende. Y préstenle mucha atención a lo que sigue, porque al acabar todo desapareciendo, se escucha una voz dentro de una misma galaxia que dice, La vida es algo aburrido, y más si es eterno. Y además, se escucha que tienen mucha envidia de no poder morir. Con esto, nos están confirmando que existen dioses sobre los dioses de la humanidad, y que ellos, en definitiva, por más que quieran, no pueden morir. Y terminan saliendo las palabras finales, Platinium End. Dándole sentido a todo. El final de Platinio de la humanidad. De esta manera, termina absolutamente todo. Sin más, nos vemos por en el próximo video.